Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, indicó que se mantiene la expectativa de recibir durante la Semana Santa a cerca de 20.000 turistas en Morelia que acuden atraídos por la vistosidad e las celebraciones religiosas propias de la temporada. Estimamos que podamos tener a lo largo de toda la Semana Santa, que realmente inició el periodo desde el viernes de la semana pasada estimamos que a lo largo podamos tener más de 20.000 visitantes Hay que recordar que es un periodo donde muchos de los visitantes vienen con familiares y amigos y eso nos incrementa el número de visitantes Dijo no tener registrada una cantidad exacta de cuántas personas han llegado a la capital del estado pero a partir del miércoles aumentarán los arribos considerablemente No hemos platicado a detalle con los hoteleros, hemos visto con algunos, hemos hecho algunas muestras con algunos y estimamos que lo que fue el fin de semana pasado anduvimos sobre el 65-68% en promedio y que en la semana estaremos con esas cantidades para que los días santos probablemente lleguemos al 100% es la expectativa que tenemos Rivera Ruiz afirmó, además de que los michoacanos también hay turistas nacionales e incluso extranjeros Hay mucho turismo desde luego de michoacanos, pero sobre todo del Bajío, Guadalajara y zona conurbada pero los que más siguen siendo el Instituto Federal y toda su zona conurbada Hay una buena cantidad de turistas extranjeros, hemos encontrado turistas de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Perú y eso pues nos da mucho gusto El funcionario municipal afirmó que la Sectur se reunió con todas las dependencias encargadas de mantener el orden y promover las actividades de Semana Santa para garantizar una estancia segura a quienes voltearon sus ojos a la ciudad de las canteras rosas para pasar estos días Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV